Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Chiara de la Osa es una artista reconocida por todo su folclor ribereño. Desde hace tiempo ha venido incursionando en el mundo musical y hoy nos ha contado su evolución, proyectos y todo su proceso artístico. El año pasado, como muchos de ustedes pudieron ver, a través de las redes sociales, de las plataformas digitales musicales, estuvimos realizando dos lanzamientos, Porros con Sabor a Río y a fin de año ya La Doctora. Ahorita estamos trabajando en la próxima producción que va a salir, que vamos a lanzar, que se llama Sabana Verde. Es como folclor fusión, ya vengo con mis canciones porque he estado trabajando en producciones, las dos últimas que hice, que son covers, música de otros artistas, pero esta producción que se viene, sí es música inédita de la banda, una canción de mi autoría y nada, esperamos que les guste muchísimo a todos, estamos trabajando fuertísimo en eso para que sea un buen producto. Después del cover La Doctora, el cual fue hecho para resaltar esta profesión y el gran artista Diomedes Díaz, que ahora tiene nuevos alcances musicales y por supuesto el apoyo de toda la ciudad de Barranca Bermeja. Full éxito, estamos súper felices por la acogida que ha tenido la gente, las vistas que ha tenido en YouTube, el resultado también se ha visto a través de las plataformas digitales como Spotify, Claro Music, Deezer y bueno, estuvimos haciendo una gira de medios en las sabanas de Córdoba, de Montería. Gente bella, la invitación es para que me apoyen a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, que se suscriban a todos mis canales de las plataformas digitales como Deezer, Spotify, Music, que toda la acogida de lo que nosotros hagamos ustedes lo escuchen por allá y ahí es donde vemos los resultados de si les está gustando el trabajo que venimos haciendo o no. Entonces vayan, apóyenme por allá, los espero, gracias a la gente también que nos ha venido apoyando mucho con los lanzamientos que hemos venido haciendo y nada, los invitamos a que nos apoyen y escuchen nuestra.